¿Qué es la otitis? La otitis es la inflamación del oído que produce dolor intenso, fiebre y trastornos en la audición. El tipo de otitis más común es la otitis media. Normalmente se produce cuando la trompa de eustatio es obstruida, ya que acumula líquidos que pueden causar una infección. Las infecciones del oído son comunes en bebés y niños, ya que sus trompas de eustatio se obstruyen fácilmente. Una vez confirmado el diagnóstico, debe tratarse el dolor con paracetamol o ibuprofeno. Sin embargo, algunas otitis se alivian por sí mismas sin necesidad de antibióticos. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y así mismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.